¡Ay, cómo te ha ido en Tierra Salvaje! Cuéntanos. Estamos muy contentos, la verdad. Trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero yo creo que están saliendo cosas muy lindas. Y realmente, pues estoy encantada con la historia, con mi personaje. Con tus hijos. Con todos mis compañeros, con mis hijotes. Oye, guapos los tres, ¿no? Pues la verdad que te digo, pues lo que se ve no se juzga. Claro. Me tocan buenos y guapos. Sí. Con razón nos has abandonado, Dani, te extrañábamos. Ah, yo también, Anita, ¿cómo estás? Bien, pues además que tú eres tan trabajadora. Oye, y decíamos ayer, porque pasamos el video de Fela Domínguez, que ahora va a personificar a Whitney Houston en el musical. Allá en España. En España, pero que empezó contigo, ¿verdad? Bueno, Ana. Mira, no te puedo, no te puedo decir lo orgullosa, lo honrada, lo feliz y la alegría que habita en mi casa. Porque es realmente una muchacha llena de aliento, heredado de sus padres y educado por sus padres, ¿no? Oye, pero cuéntanos, cuéntanos, Gloria, desde buenas tardes. Desde buenas tardes. No, la cosa fue que Beto, su papá, su mamá, eran músicos míos hace, pues en el siglo pasado, ¿no? Y es que, y entonces, pues éramos el grupo, ahí se conocieron ellos, y pues empezó una bella historia de amor que concluyó en matrimonio, al cual yo asistí. Y ese matrimonio, pues ha tenido cuatro hijas hermosas, a las que han hecho músicos de conservatorio, como son ellos, y pues las han educado maravillosamente, y felas, pues ya que crecieron, pues empezaron ellas también a cantar conmigo. Ya en lugar de que cantara su mamá, este, cantaban ellas. Y, y una cosa hermosa, porque de veras tienen unas voces, ellas primero hicieron en ese grupo que se llamaba Las Domínguez Corazón. Ajá. Y empezaron a subir cosas a internet y todo este rollo. Y bueno, han cantado conmigo, ya han cantado con un montón de artistas, han cantado con Lopita D'Alessio, también estuvieron mucho tiempo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Me siento honrada por la amistad de esta familia hermosa, Los Domínguez, porque son todos gente de veras hermosa, gente brillante, gente inteligente, gente generosa. Yo los adoro con toda mi alma y me siento de veras como si fuera yo un pavo real de lo que le está ocurriendo a Fela. La primera fue el Rey León, estábamos nosotros en la quira, le ofrecieron lo del Rey León, y pues todavía cuando estaba cantando conmigo y que hacíamos un dueto ahí en mi show, este, pues ya estaba en las audiciones y todo. Y además, imagínate, le tocó con mi hijo, Carlos Rivera. Ajá. Ya después de que ella se fue al Rey León, pues yo me hacía el Hotel de los Secretos, y entonces, este, pues todo quedaba en familia, ¿verdad? Ya tenías a dos hijos en el Rey León. Ya tenía dos hijos en el Rey León, y entonces, como le decía yo a Carlos, me dije, tú eres el Rey León y yo soy tu mamá gata, porque pues yo era la del Hotel, ¿no? Entonces, este, bueno, la verdad es que me da mucha alegría ellos cuando vi también eso que estuvieron, y que la hayan elegido a ella, y que esté con Iván Sánchez, y con Max Iglesias, y que se la lleven a España, y que viva un poco lo mismo que vivió mi hijo Carlos Rivera. Sí. Sí. Cuando él se fue a hacer el Rey León a España, pues me da, bueno, una inmensa alegría por ella, porque tiene todo un talento para desarrollar, tiene un camino muy largo que recorrer, y que lo comience allá, pues que sea con el pie derecho, y que tenga todo el éxito del mundo, y toda la luz del universo la lleve de su mano para que triunfe en grande, y después venga acá a enseñarnos qué es lo que ocurrió ahí. Hay que hacer un tour para ir a verla, pues sí. No, bueno, yo me imagino que algún día vendrá, así como ya, primero se hizo el Rey León allá en España, y después vinieron acá. Claro. Claro. Y volvieron a llamar a Carlos Rivera para que lo hiciera aquí. Entonces puede ocurrir lo mismo, eso no lo sabe uno, ¿no? Pero pues es mi esperanza para que todo el mundo, todo el mundo que la vio en el Rey León se dio cuenta de su gran talento, de la gran prestancia que tiene en el escenario, de cómo se pudo desenvolver no habiendo hecho eso nunca, ¿no? Claro. Pero bueno, pues oye, es una niña que ha cantado con la Big Bang Jazz de la Ciudad de México, que ha hecho cosas muy interesantes, muy importantes, y que tiene talento de sobra por todas partes, la verdad. Oye, Dani, ¿tú cuándo terminas de grabar Tierra Salvaje? Pues no sabemos, yo creo que en julio, en julio, a finales de julio, a lo mejor espero que nos concedan ustedes una visita allí al estudio antes de que empiece esto al aire. Claro. Porque sería padre ya para poder platicar y además ir a lo mejor con alguna parte del elenco, ¿no? Sí, oye, Dani. Este sería padre. Mámenes. ¿Y tú que siempre adoptas a todos los que han sido tus hijos en las novelas? ¿Cuántos tienes? Pues ya tengo muchísimos, imagínate. Este, mi primera hija de novela fue Canine Lozano. Ajá. En Si Dios me quita la vida. Sí. Y después, ya que volví a las novelas, porque estuve mucho tiempo fuera, pues mi hijo fue Mauricio Islas, es adoptado. Ah, sí. Y todos, y así, subsecuentemente todos han sido adoptados. Diego Oliver aquí, pues es la segunda vez que soy su madre. Es cierto. La otra vez fue sacerdote, ¿no? Sí, la otra vez era el triunfo del amor con Vicky Ruso y que yo estaba en contra y que era yo esa mujer religiosa insoportable y que quería que él fuera sacerdote, etcétera, etcétera. Y aquí, pues ha sido, la verdad, un lindo descubrimiento para mí, Cristian de la Fuente, que es un muchacho maravilloso, buen actor, entregado a su trabajo, es un profesional y es un tipo cariñosísimo, generoso y que me cuida mucho y que me quiere y me procura. Y también el pancheri, que es otro solecito, ese es un chamaco, un chamaquete. Creo que es del único que realmente podría yo ser madre, ¿verdad? Por edad, pero de los otros dos sí ya están muy grandecitos, pero por lo menos ya me los entregaron mal educados y como son, ya. Oye, pero no, estoy encantada con mis hijos, muy, muy contenta. La verdad, estamos haciendo un trabajo y está haciendo esto todo un esfuerzo de muchísimas personas que, pues, estamos día con día entregando nuestras horas y nuestro, pues, nuestro quehacer para que salgan estos personajes que, pues, a mí ya sabes que yo me enamoro de mis personajes y estoy feliz. Y, ¿cómo crees que me llamo? ¿Cómo? Amparo Rivelles. Ah, es cierto, el otro día lo conté porque me lo contaste. Amparo Rivelles de Otero. Es un homenaje a doña Amparo. Es un pequeño homenaje, es un pequeño homenaje porque, pues, ella hizo muchas madres de estas y, pues, para mí es un orgullo y, pues, este chava me dejó que se apellidara así porque era nomás la señora Otero, pero no tenía apellido. Le dije, pues, si se llama Amparo, le dijo, hay de dos sopas. Le dije, ya sé que estará de moda Amparo porque ya ves que en México todo el mundo quiere un Amparo. Sí. Y, este, este, de moda estará. Y, este, y, pues, Rivelles me, 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 me gustó para hacer ese pequeño homenaje para los que la recuerdan a esta señora que fue una gran actriz que tanto nos dio y que es un ejemplo para muchas de nosotras que, que hacemos este trabajo. Claro, claro. Oye, mi Dani, pues, te agradezco mucho que me hayas contestado. No, mi mamá, ya sabes que. Estoy en locación ahorita que venimos a hacer unas escenas de, de hospitales. Ah. Que suceden varios eventos aquí. Pero estás en México. Sí, en la Ciudad de México, mi mamá. Porque andabieron grabando en dónde, en... Estuvimos, regresamos a Antier de Michoacán. Bueno, estamos grabando gran parte de, de, de la novela allá en Tacámbaro y en Pátzcuaro. Ay, qué padre. Entonces, tú no sabes la hermosura del, del lago de Pátzcuaro, de Cuiqueo, de todos los sitios que hemos tenido la oportunidad donde allá en Michoacán nos han recibido de veras de una manera hermosa. Hemos comido delicioso, este, hemos visto unos paisajes, bueno, incomparables, unas lunas, unas, un cielo estrellado maravilloso y unos atardeceres y unos amaneceres que te llenan el alma, ¿no? Que compensan todo el cansancio que puedas sentir. Ay, Dani. Pues, qué padre. La verdad. Te mando muchos besos y muchas gracias. No, mi Max, al contrario, gracias a ti. Te mando un abrazo, ya sabes, siempre de amor y de cariño. Te adoro. Y a Anita, y a Tele, y a todas ahí, a Chío, a todo el mundo con mucho cariño. Ya saben que, que los, los llevo siempre conmigo y los escucho cada vez que se puede. Gracias, Mirani. Un beso. Muchos besos. Gracias. Gracias, ya. Buena tarde. Chao. Que vaya bien. Bye. Bye. Chao.